¿Qué es lo más importante que me ha dejado el taller de Motodots? Ha sido tener un propósito claro en mi vida. Hemos aprendido a vivir en paz y a aportar un granito de arena a las demás personas. A través de estos talleres aprende uno hasta ser feliz con lo más mínimo. Lo que nos trajo nuestra comunidad fue toda la unión, el trabajo en grupo, el trabajo en equipo. ¿Para qué me ha ido espectacular? Porque nunca tuvieran poquito tiempo para mí. Desde que tomé el taller de propósitos ha sido muy chévere. Porque antes era de las que pensaba que la vida va pasando y uno la va viviendo según ella vaya cambiando. Y no tenía un propósito claro. Creía que las cosas debían llegar a su debido tiempo y que llegaban solas. Yo le digo, mira, es muy chévere saber para dónde vas y lo que quieres. No que cuando salga del colegio, no. No es cuando salga, es ahora. Eso nos ha enseñado Motodots. Hacer cosas que parecen pequeñas pero que lo llenan a uno de felicidad. O sea, uno le toma importancia a cualquier detalle que pase en tu vida. ¿Por qué? Porque diario tienes algo que cambiar. Todas las cosas te tienen que hacer con un propósito. Cuando uno no sabe para dónde va ni qué es lo que quiere, entonces es difícil lograrlo. Ha sido no una experiencia, sino una enseñanza. Que ha sido como un afirmar en quién soy yo, en que yo valgo mucho. Que aprendí cosas que, a ver cuál era mi autoestima, cómo era mi personalidad. Quererme, pues empezar queriéndome yo misma, no importar lo que digan los demás. O sea, Motodots me abrió los ojos, como dice uno por ahí, me abrió la mente y soy otra. Y fue cuando digo yo que tengo 43 años y abrí mis ojos tarde, pero sí se pudo. Fue cuando estaba en Motodots. Lo recomendaría y no solamente de punto a las personas que ya tienen un propósito y no lo han organizado, sino aquellas que de pronto no lo tienen, no tienen propósito, no se levantan y no saben qué hacer con su día, con su vida. Hazlo porque antes, si tú eres una persona que tiene el autoestima bajo, ahí te lo suben. Si lo tienes demasiado alto, ahí te lo ponen al nivel que eres. Y ahí vas, aprendes a cómo dejar tu huella. En esta vida hay que estar con el que suma, más no con el que resta. Y cuando buscas al que resta, es para que empiece a sumar, no para que te equipe a ti. En el caso mío, yo ayer fui un alzado en armas. Hoy en día soy un civil y aspiro mañana darle conocimiento a las personas y ojalá que el mensaje llegue a ellos para que tomen la decisión de llegar a ayudar a conseguir la paz. Ese poder me lo regaló Motodots porque me enseñó a pensar, me enseñó a elegir y me enseñó a cómo actuar. Si yo elijo bien, pienso bien y actúo bien, las cosas van a dar mucho mejor de lo que lo estoy haciendo. Si a quien saco no llegamos todos por musa, yo no sé, pero yo no sé qué hubiese sido de mí. Mis pobres hijos que necesitaban esa palabra y ese abrazo de mamá. Pero si este taller lo hubiese escuchado hace 10 años atrás, las cosas fueran muy diferentes a lo que es hoy en día. Porque tengo mi propósito y ahora más que nunca lo tengo 100% arraizado. Sé qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer de ahora en adelante. Que le agradezco a Motodots porque antes en verdad podía que hablara, pero como con cierta timidez, ciertos miedos, ciertos temores que hoy ya no están en mí. Y mis hermanas se quedaron con la boca abierta porque yo les comentaba, mi madre, ¿qué te ha sucedido esto? Esto se lo debo a Motodots. Uno se levanta todos los días, sí, tengo un propósito, pero el propósito es de ir a trabajar, de lavar, de cocinar. Pero de proponerse una acción diaria para uno cambiar, no. Diariamente hay que tener una acción de cambio porque si uno quiere cambiar el mundo, empieza por uno mismo.